Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque El toriaco cuenta su canción, la canción de los errores Los guardianes del universo al triunfar el mar sin dudarlo salen a combatir por un mundo ideal Caballeros del toriaco cuando lanzan su ataque El toriaco cuenta su canción, la canción de los errores Caballeros del toriaco contra las puertas demoniacas Guardan siempre en su corazón coraje para vencer